Deluxe Collection les invita a la gran exposición de camas con precios de fábrica desde un 60% donde pueden ustedes elegir canapés, cabeceros, almohadas y nuestros gran colchones con tratamiento celian. Solamente por venir y elegir su cama le vamos a hacer entrega de un fantástico regalo que no olvidará jamás. Nuestro centro está situado en Puerto Banús, en la avenida José Banún número 2, donde verán ustedes Deluxe Collection. Nuestro teléfono de atención al cliente 952 81 45 80. Nuestro horario de apertura es de 11 de la mañana a 2 de la tarde y de 5 a 8 de lunes a sábado ininterrumpidamente.